El tránsito han cambiado, es que hayan hecho mejor. Hay mucho tráfico por aquí. Oh, ya, graban. Hola, muchach. Bienvenidos. Ladies and gentlemen, bienvenidos a un nuevo video. Hoy. Cuando me regreso. Venimos hablando de leyes de tránsito. Venimos hablando de manejar. ¿Sabes por qué? Un piloto siempre tiene que tener panza. Ah, pues vamos por banca. Vamos a ser una conductora. Excelente. Eso sucede porque cuando andan manejando y le da hambre en la carrera, ahí van manejando y comiendo. Ajá, entonces se quedan panza. Lo peor es cuando agarran vistios de tomar, va Francisco. Así es, esa gente. Qué barba. Sí, va. Todas las cervezas le hacen que no es que les cae la panza, va. Chucha. Chucha. Igualmente. Ay. Igual para ti también. ¿Por dónde queda esta escuela? Bueno, vamos para la escuela de manejo donde Alison Calderón Alisson Calderón Rondón va a ir a probarse. No, a probarse no. No, a probarse no va a ir. No va a ir a hacer examen todavía. Tal vez lo pasamos. Ajá, pues bien. Sí. Sí. Yo solo. Ya. Baja el crema. Le queda ya otro para el compañero. Que galán fuera. No, baja ese vidrio, Alfredo. Baja el vidrio de ahí. Toma. Y le dan, muchachos. Mucho. Que se le ha roto, mejor. Necesitamos ayuda. Por fe. Porque no tenemos que comer. Dando es como recibimos. Él está ayudando a los viejitos. El viejito del mundo. Lo enfocamos. Pero no, cuando le den un, no le vamos a dar mucho. Son muy bien. Sí, porque ven que hay gente aquí. Cuando pasen por Sonsonate, muchachos que hagan este video, estos están aquí frente a la cancha. Ahí queda la cancha. Y aquí está ahí. Le pueden echar la mano. Así es. Es en frente de la cancha, aquí en Sonsonate. Casi antes de llegar al Coyo Campero. Prácticamente por Cruz Roja están ahí. Si ellos se mantienen por esta zona, ustedes pueden pasar colaborando. Así es. Así es. Entonces, vamos a ir a preguntar cuánto es la inversión que se tiene que hacer para poder obtener una licencia de conducir aquí en El Salvador. por la pieza que hay. Por la pieza que hay. Entonces. 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 llegamos llegando. Llegamos. ¿Ya mérito? Sí. Ahí nos metemos. Ese es el semáforo que les dije que yo me iba a tirar. Ajá. Y nosotros nos metemos aquí. Miren. Aquí es donde es el centro Sonsonate. Sí. Pero hay una escuela de manejo. Yo no sé si ya la quitaron. No. Allá está el carrito. Hay hospedis en pícaro. En tonelada y mía. Es Aces creo. Hay que ver. ¿Cómo es que llaman la escuela? Ahorita vamos a ver. Ahí anda alguien aprendiendo. Porque bien le cuesta. Ya sacó la cara. Sí. Se nota cuando alguien anda aprendiendo. Aquí está el Duicentro. Este es el Duicentro Sonsonate. El Duicentro Sonsonate. Y aquí obviamente hay más lugares. Claro. Aquí hay el Duicentro. Electrolack Medic. Ajá. Para que conozcan. El Banco Azul. Sí. No sabía yo. Ajá. Para que conozcan. Igual es. Y allá está. Aces. Acabal. Así se llama. Mami. Escuela de manejo. Uy. Bajú. Uy. No. No. Frio. Alguien que tiene bazúcar. Encendió su casa. Pa' que tú. Ahí está. Mira. En ese pícaro. Tienes que hacerlo. Porque si te andan en ese. Eso no va a decirle. No. Yo quiero un pícaro. Para aprender bien. O sea. Porque hay esos carritos. ¿Quién no? Y el examen te lo hacen en ese. ¿De verdad? En el pícaro. Sí. Porque si quieres la liviana. Estás muy riqui. Primera regla. No vayas a hacer lo que yo hice. Sacar la caballa de esa pierna para atrás. Por los espejos y el retrovisor. Entonces aquí me están enseñando cómo o no. No. Esa es mi interferencia. Entonces vamos. Vamos. Bueno, mi chavo. Acabo de salir. ¿Y cómo te fue, mija? Ay, pues. Pues bien. Aquí me dieron ya la papelito con la información. Y pues me lo fueron explicando. ¿Qué? ¿Qué estás? En uno de esos, no. Es en uno de aquellos que están arriba. En un pícaro. ¿Va? Sí. Entonces. Pero no va a comparar a la tortuguita. ¿Verdad? Ajá. Transforma. Entonces. Pues sí. Yo pensando de que. Ay, tanto que me dijo Sandievo a olvidar. Ojalá que me dé el papelito. No, te lo tenía que dar. Así te lo tenía que dar. Ella ya está escribiendo de los míos. Ya, yo. Bueno. Te conviene que así como él es amigo mío. Él me hizo el examen a mí. Pero él no se acuerda. Hace, hace, quiero ver. En el 2016. 2016, 2017, por ahí así. Yo vine a hacer el examen. Y obtuve mi licencia. Así es que él ahorita hacer examen. Vamos y llevo a clase. Ahorita, mira, le está enseñando. Ya está. Ya levantaron. Vamos, vamos, ¿ve? Ándale. Clase, Leandro, ¿verdad? Ajá. Vaya, entonces. Híjole, aquí voy a topar. Espera, se aplica. Pues sí. Aquí voy a mostrar lo que aprendí en esta escuela. No, no, les cuento. Yo no vine a esta escuela a examinarme. Entonces, y en todos los exámenes para la ciencia no se ven aquí, sí. ¿Cómo no? Sí, aquí. Es que ellos te evalúan también. Pero luego vas al BMT a hacer un teórico y el psicológico. En el psicológico tienes que tener mucho cuidado porque te van, creo yo, que es el temperamento. Sí, es lo que venía leyendo. Pero ahí está cerrado y va a mandar un papel. Está cerrado. Está listo. Pues sí, entonces, la personalidad y el temperamento, creo que. Entonces, si vos, ¿qué dicen? Si alguien se te cruza en la calle, ¿qué hay que hacer? Una pregunta posible. Sacar el bate. Y la otra, esperar tranquilamente a que pase, se denle el paso. Otra, gritarle y tutearle. ¿Qué hicieras vos? Esperar tranquilamente. No, no, pero... Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Según dice, tenemos dos paquetes. Uno es que incluye solo carro. Carro es un sedan así chiquito. Ajá. Por 143 dólares. ¿Y? ¿A vez? Ajá. ¿O todo el paquete de clases? No, pero aquí te digo. No, pero ahí dices cuántas clases. ¿Cuántas clases? Ajá. Sí, 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 también. Vale, dice, carrie. Y pick-up incluye el otro paquete. Ese es por 163. Pues lo que cada curso incluye son 18 clases prácticas de 50 minutos. Entonces, cuatro clases teóricas y pues aquí tienen los horarios de 8 a 4.50 pm. Esto es de lunes a viernes. También hay horarios de fin de semana que solo serían los sábados. Serían de 8 a 11.40 de la mañana. Y dice, incluye preparación para los exámenes de licencia, manual digital, aplicaciones para su estudio. El manual digital, qué bueno que ya no den el manual a leerlo porque era un librote así, nadie lo lee. Mejor digitado con el celular, con la aplicación. Vale, después dice, derecho a exámenes por primera vez. 17 dólares, dice, incluye reglamento en digital. Dice, es el examen visual, teórico y práctico. ¿Cuánto vale eso? No incluye vehículo, dice. Ajá. ¿A 17 dólares? ¿17 dólares todo? Espérate, dice, alquiler del carro desde licencia particular, 15 dólares. Y alquiler de pick-up, licencia liviana, 20 dólares. ¿La liviana tienes que sacar vos? Ajá. Documentos a presentar para examen, para examinarse es... Fotocopia ampliada a 150% de DUI, original y copia. Factura de derecho a exámenes en original y copia. Tipeo sanguíneo. Tipeo sanguíneo. Sí, tipeo sanguíneo. Partida de nacimiento, fotocopia. Menor en seis meses. Che, eso. Sin las fotocopias, no se examina a nadie. Y el PMT, cuesta 3.39 examen teórico, 5.65 el psicológico. Y ya para la licencia, ser tracen, son 49.43. Vale. Hasta ahí le doy la información. Vos tenés que agarrar el pick-up. Ajá. No, o si en el caso, querés practicar en ambos, pero creo que el pequeñito para qué? Ajá. ¿Va que no? Ajá. O sea, porque este lo haces, si agarras el pick-up, tú me la da y medio, ahí está, el cama larga. Ajá. Que no te den los dos, agarras ese, vas a sacar la liviana. Mira qué bonita es la muchacha. Muy bonita. Sí, qué bonita. Hasta como has visto. Sí. Y este, y luego, este, lo que vas a hacer, es agarrar cuántas clases, 18 clases. Ajá. Teóricas te van a dar más poquitas, tienen que ser muy poquitas, o sea, veré. Como cuatro, cuatro decía, creo. Tienen que ser pocas. Cuatro. Oh, ya hay un auto McDonald's, mira. Sí. Ajá. Esto no estaba. No estaba. No estamos superando, son zonates, mucha. Bueno, aquí ya es un zonate. Mira, vea. Sí, vea, auto McDonald's. Por ahí está el Kentucky, también, nuevo aquí. Aquí, si hay Kentucky. Aquí hay Kentucky. Sí, sí, sí. ¿Quién cante? ¿Quién toque, quién baile y quién cante, también? Sí, son 18 clases prácticas. 18 clases? Sí, clases teóricas son cuatro. Eso. Vaya, estamos hablando de cuánto de dinero ahí? Son 100. Vaya, cuando despracias, ajá, 163. 163. Vaya, y para examinarte cuánto? Para examinarte. Ajá. El visual, teórico y práctico. 17 dólares. 17 dólares. Más los 20, porque el pica, yo te aconsejo que te lo alquilen ellos. Ajá. No lo traigas vos, porque si lo traes, tenés que llenar todito los requisitos, y ellos son bien minuciosos, o sea, una cosita y no te lo aconsejo, tenés que traer un pico de tonelada ahí, en cambio ellos te lo alquilan y pues ya no te interesa más, ¿ya? Claro. Entonces 17 más 20, 37. Más 163, Alfredo. Yo para la matemática estoy escrito. 100. O sea, 37 más 163, ya viste que te valían 200 dólares. Ajá. Son bárbaros. Sí, muy bien. 200 dólares, espera. Vaya, te vas para el BMT, el viceministerio de transporte, allá vale 5, 4 dólares vale el teórico. Ajá, 3, 39, 3, 40. 4 dólares. El psicológico. 5, 65. Cabalearon los 10 dólares. No. No. No, 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 cabalea usted, tú, yo lo agargué. No. 5, 65. 65 más 39, Alfredo. 65 más 39, 80, 88. 80, 90. No, 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 91. 91. No, hombre, 94. No, hombre. 40, 90, 94. Y un bachiller. No, no, mi bachiller. ¿Cuál es? 30 más 60 son 90. Y aquí hay bachilleres. ¿Cuántos es pues? 90, ¿cuántos? Cuántos más, cuántos? 30, 39 más 65. 39 más 65, 90. 99, 90. 100. 30 4 39 39 más 65 39 más 65 ¿Cuánto es? 30 más 60 ¿cuánto es? 39 más 65 30 más 60 ¿cuánto es? Por eso, la estoy haciendo 30 más 65 30 más 60 son 90 ¿No te dije que te ibas a cabalear? 90 más 9 90 65 más 5 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 más 5 y más 3 8 con 4 9 con 4 9 con 4 9 con 4 Oye, el que va criticando Sí, eh Y el perdido, ah No, por eso Y es que yo no sé Eh, el que va por las Panamanas Muchachos, el show Nosotros somos malditos para la Matemática Lo que pasa es que quedamos haciendo la regia Obvio, pues como tiene que ser Vaya, entonces ¿cuánto llevábamos? ¿Hm? ¿Cuánto llevábamos? Este, 200 200 más 200 más... Sí, más 10, 210 Vaya, ¿cuánto vale la licencia en... 49 y 43 En Cetrasen 49 y 43 Joder de puta, ya se me van a chocar Me lo viste, me lo quité, ¿vieron? ¡Uff! Y él va... ¡Uff! Me los quité Entre ellos iban a dar y me rebasaron a mí Y si no hago eso, me pegan, neta Los tres O sea, porque cuando me pegara este, sí le iba a pegar al otro Y... Eso no tenés que hacer, mira... ¡Uff! Qué reflejo es que tengo Acabo de arreglar este... Transformer ¿Qué? Qué reflejo Ya te lo vamos a dar Qué reflejo Dije, Dios es bueno No, Dios es bueno, eso es lo que... Siempre Todo el tiempo Ahí está la muchacha que dice La muchacha yo la mencioné La muchacha yo la mencioné ¿Cuál muchacha? Ah, bien este, mira ¿Cuál? Sí, chocotá, chocotá Pero van a encuenteando Porque ahí meten preso Sí No le hemos cuenteado Sí Entonces... Muchacha... Vamos dejando este video Entonces... ¿Cuánto dijimos? 200... 210 Más... 49, 43 Serían... 250... 260 260 Ah, 260 260 Más el transporte Que... Que vas a ir Ajá Más lo que... Vaya mía, yo digo que con 300 pesos salís Con todas las clases y la licencia Venden Es lo que yo te dije Ah, este es el de los chicharrones que dijiste Ajá Mira, pues pata de chucho se fue sin probar los chicharrones porque... Pero... Cisco no le dijo Se me olvidó que aquí había un autoservicio de chicharrones, güey Un saludo a pata de chucho Sí Y nosotros, pero igual, o sea... Yo nunca he pasado, pero ahí está Yo sí sabía de eso y se me olvidó así Yo casi no como chicharrones, carnetulco no por favor Bueno, muchachas, ahí estamos Ya venimos a averiguar eso y pronto van a ver a Alison Van a ver videos también donde hayan aprendiendo a manejar Así Bye, muchachas Bye, bye Bye, bye